Me pare para escuchar, una cara va a encantar Y lo hice comparar, con la pobre vida mía Al ponerme a contemplar, la tristeza que venía Era un verde zaparral, una cara va a encantar Y lo hice comparar, con la pobre vida mía Al ponerme a contemplar, la tristeza que venía No llores ni al carabal, sigue cantando como el carabal seguía Se te arrojaba la lluvia, tu llamarás la alegría Y ese arrancarnos del pecho No llores ni al carabal, sigue cantando como el carabal seguía Se te arrojaba la lluvia, tu llamarás la alegría Y ese arrancarnos del pecho El aplauso para ustedes que cantan Y eso, seamos PMI, matando la vida Y Lenny Yo también me siento mal Y aunque soy sentimental, pero no, no voy a llorar Y a ver, yo me voy a sacar Un poco de valentía Vamos todos a cantar, cuenten con mi compañía Yo también me siento mal Y aunque soy sentimental, pero no, no voy a llorar De adentro voy a sacar Un poco de valentía Vamos todos a cantar, cuenten con mi compañía No llores ni al carabal, sigue cantando como el carabal seguía Se te arrojaba la lluvia, tu llamarás la alegría Y ese arrancarnos del pecho No llores ni al carabal, sigue cantando como el carabal seguía Si el carabal llora la lluvia, tu llamarás la alegría Y ese arrancarnos del pecho Y el carabal es tan grande en la antoría Un grito allá arriba ¡Abra! Te voy a ir a la tamborita ¡Sigo! Mi sombrero me acompaña en todas mis travesías Y cuando lo cargo apuesto De la mayor valentía Mi sombrero es una herida para mí de musa valía Reduzando los llavíos De la canula bravía Que protege de las filas y de musas turgerías De los fuertes a los celos Y del sol de mediodía Y cuando monto caballo me da mayor simpatía En las tardes de coleo Lo luzco con alegría Y junto a mi tiqui-tiqui Me da mayor simpatía Sombrero mi sombrero Es mi mejor compañía Que conoce mis secretos Y todas mis picardías Al saludarme lo quito Como mi madre lo hacía Lo uso porque me gusta La gran tesora María Sombrero mi sombrero Parte de la vida mía Volendo Lúsen de José Manuel ¡Arra! ¡Gracias! 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 Cuando voy a las parrandas Es la mayor pensación Sin contero a mi acorrala Lo tengo que todos tipos Van a salirnos pero guapa Es un perro hecho de pan Y es de cocoyo de palma Tengo un sonrero viejito De salida a la sabana Como un viejo del rejo Que espero que uno vejara Cuando me envenga la sede Que así me va a beber agua También consuelo mis penas Cuando mi alma se enguallaba En esto que me salgo De que un toro me matara Porque me sirvió de banda Para esquivar la jornada Sonrero viejito y sonrero Eres parte de mi alma Muchísimas gracias Gracias